Buen día a todas y a todos. Es un gusto compartir mi trabajo con ustedes. Gracias por la oportunidad. Felicito a quienes hacen posible este simposio y agradezco a quien me apoya con la interpretación de esta exposición. Me disculpo si es que en los subtítulos se lea alguna incoherencia. Ya no estuvo en mí. Espero que se pueda tomar con humor algo que parezca que no tenía que estar en ese momento y también agradecer todo el aprendizaje de estas jornadas que ha sido muy productivo para alguien que no es tan, que es un iniciado en humanidades digitales como yo. Bien, como mencionaron hace un momento, el trabajo se titula Poesía sobre el Movimiento Estudiantil Mexicano de 1968. Una aproximación desde el testimonio, los imaginarios sociales y las humanidades digitales. Y antes que nada, antes que nada, mencionaré brevemente lo que representa para mí este acontecimiento histórico, el cual en México se comprende como un conjunto de movilizaciones cívicas organizadas principalmente por estudiantes para exigir al Estado, entre otros puntos, la validación de derechos humanos, la liberación de presos políticos y el cese de prácticas autoritarias como la censura, represión y violencia, igual por parte del Estado. Dicho movimiento llegó a su punto culmen la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde fuerzas militares y judiciales organizadas por el Estado atentaron contra la vida de un incontable número de jóvenes manifestantes. Tal asesinato resultó impune y el acontecimiento fue ignorado por los medios de comunicación. También se apartó del ojo público por la celebración de la XIX Olimpiada a partir del 12 de octubre. Cabe mencionar que este acontecimiento fue reconocido de manera oficial como un crimen de Estado 50 años después de haber ocurrido. Bueno, perdón, la fotografía que ven en este momento fue tomada unos minutos antes de que iniciara el tiroteo. Y bien, el 3 de octubre, un día después, el relato oficial presentaba una versión de los hechos alejada de toda verdad y ésta circulaba en medios de comunicación. La narrativa oficial fue impuesta y con ello se trataba de engañar a la memoria. En tal contexto de impunidad, desolación y derrota, no era posible exponer de forma pública lo sucedido, dado el control mediático que ya se anunciaba. En este caso, la literatura surgió como un espacio para apelar a tales acciones y ejercer la libre expresión, manifiesto en la poesía de la cual hablaré. Bien, a partir de un corpus de 155 poemas presentes en las tres antologías que señalo en la diapositiva, trato de identificar en esta literatura su carácter discursivo y testimonial. Entendido este discurso testimonial como un escrito de urgencia que trata de evidenciar los acontecimientos suscitados en un contexto de crisis social. Principalmente este discurso va a apelar a una verdad histórica, llamémoslo así, y oficial también, y documenta una forma de resistencia ante estructuras hegemónicas mayores o a personajes antagónicos, como lo pueden ser dictadores, presidentes, fuerzas militares, entre otras figuras de poder. Otra de mis intenciones es contemplar cómo desde tal lenguaje poético se cristaliza un imaginario social, esto entendido como un ordenamiento de representaciones sociales que otorgan sentido de vida a un colectivo y a sus individuos. Dichas representaciones o imaginarios determinan las conductas y modos de relación y acción de estos individuos. Y bien, a mi modo de ver, el movimiento estudiantil responde a un imaginario social, y este se va a materializar en el lenguaje que está en los poemas, cuestión que se puede comprobar con este trabajo. Y bien, debido a la extensión del texto que reviso, utilicé Voyant Tools, que bien, se habló ayer un poco de esta plataforma, que es de acceso abierto, y procesa, analiza, visualiza un corpus textual con base en sus frecuencias principalmente. Y bien, después de la transcripción del corpus, el primer paso para este análisis fue SIRUS, que es una nube de palabras que permite visualizar los términos, que en este caso fueron 105 más utilizados dentro del corpus. Y como se puede apreciar, la palabra más empleada es NO, con 735 repeticiones desde una frecuencia bruta. Y bien, la tabla que pueden ver contiene los 10 términos más empleados en los poemas, los cuales yo puedo clasificar como verbios de negación, como NO, NI, NADA, también puede, o por referirse al contexto específico de ese acontecimiento. Están las palabras como sangre, muerte, tlatelolco, que lo posiciona, silencio, entre otras. Y bien, a partir de esta nube de palabras también puedo identificar cómo los términos serán empleados desde la acción poética y desde su enunciación, y por otro lado, cómo este lenguaje confirma el imaginario social que estoy planteando. Una de las primeras conclusiones es la siguiente. Esta escritura se posiciona desde la negación, siendo NO el término más repetitivo y correlacionado con el corpus. La herramienta Transberry, que ven en la diapositiva, correlaciona una palabra con los elementos más representativos de toda la literatura que ingresó a Boyant, y a partir de estos círculos rosas que pueden ver, se muestra una relación por cercanía de una palabra con todo ese corpus. La negación a la cual me refiero va a referir de los escritores hacia el Estado, los ideales del Estado, sus prácticas, y donde también se va a desempeñar una lucha simbólica. Este conflicto no solamente se llevó en las calles o en los mítines, sino que por esto se puede ver que hay una lucha simbólica. Y bueno, también los escritores van a denunciar la realidad que viven, el malestar social y el sentido de memoria impuesto por la narrativa oficial. Otra cuestión que identifico es la existencia de lo que nombro términos base. Estas palabras se repiten tanto que imposibilitan su análisis concreto, pero aún así observan estas el desarrollo de una función mayor en contraste con otros términos. La herramienta MicroSearch señala la distribución general de una palabra, o varias, como pueden ver, dentro del documento, y lo representa de forma abstracta en un bloque dividido por diversas secciones. En este caso, va a generar un bloque por antología, que son tres, ilumina las zonas donde se concentra el término seleccionado. Lo que harán estas palabras, que están tan dispersas, será modificar expresiones e imágenes poéticas. Estas siempre van a acompañar a otros términos y los van a modificar, ¿sí? Y aparte van a modificar contenido tópico. Ahora que menciono temas, la plataforma no puede realizar todo el trabajo, debo decirlo, desde una lectura a distancia. Por ello, el análisis requiere también la lectura densa de quien analiza. En ese sentido, Boyan requiere apoyo para definir los temas. Desde mi lectura, yo identifico nueve tópicos, los cuales mi investigación analiza principalmente a tres. El primero se centra en la descripción testimonial y polifónica de los crímenes del 2 de octubre. El segundo va a consistir en la descripción sobre el malestar social, la exposición más bien del malestar social en México después de este acontecimiento. Y, por último, la invitación de quienes escriben a resistir, resistir ante el gobierno de ese momento y la represión para también esperar el momento en que estos escritores o estos manifestantes puedan volver a manifestarse, a movilizarse. En ese momento debe entenderse que la escritura muestra una pasividad, o sea, no es posible repetir todo lo que ocurrió ya que hay un gran ambiente de derrota. Los demás temas que ven en la gráfica de barras serán secundarios y dependientes de los tres primeros. Por otro lado, propongo un análisis poético en descenso. Este debe considerar los resultados cuantitativos de Voyant Tools y permitir aterrizar en una reflexión cualitativa. En este sentido, debe confluir mi lectura con el procesamiento de Voyant. Desde la nube de palabras, clasifico sus términos en campos semánticos afines con los temas y después selecciono los términos que puedan describir el primer tema, que es la descripción de la masacre. Establezco un criterio de términos a revisar. Como pueden ver, son verde, miedo, piedras, balas. Y desde la herramienta Links, visualizo la interrelación entre estas palabras. Para la exposición o desarrollo de este análisis, les mostraré los resultados del término balas. A través de esta correlación, voy descendiendo poco a poco el poema. En conjunto, ambas herramientas, las que pueden ver, dan indicios de una ruta de análisis previa a la lectura de los textos. Estas diapositivas son un ejemplo de que, bien, con Termsberry, pongo la palabra bala y esta de por sí ya traza un camino. Pero si agrego otras palabras que son denotativas a la acción del ejército, de la policía en ese momento, como bayoneta, ametralladora, fusil, que aluden a la misma acción, va a potenciar un camino que expone también una correlación mayor o más compleja con todo el corpus. O sea, hay una construcción muy avanzada de este testimonio general. El siguiente paso es seleccionar una muestra textual gracias a la herramienta Context. Y esta arroja todas las ubicaciones donde se utiliza la palabra bala. A partir de ello, tomo los textos y pongo un ejemplo de estos fragmentos que selecciono. Antes de leer los poemas, solamente invito a que tomen este paréntesis, marco con negritas la palabra principal, balas, en cursiva, los términos más representativos de todo este corpus general y en subrayado algunos elementos que invito a comparar entre estos fragmentos que leeré. El primero de la izquierda dice, por ejemplo, Y el 2 de octubre, la juventud pide su pan de amor, su pan de verdad, su pan de libertad a los mayores generales que de eso no saben nada. El amor era ruido de las sirenas, libertad de las balas que silban cantos y la sangre, toda verdad. Aquí hay que tomar en cuenta cómo este fragmento sintetiza, por ejemplo, todos estos principios del movimiento y lo que sucedió también en Tlatelolco. Este colectivo que pedía, a grandes rasgos, libertad, amor y verdad, recibe por esta figura de altos mandos, balas, que ya sabemos lo que significa, sangre y sirenas como un denotativo de fuerzas judiciales. El fragmento de la derecha dice, por ejemplo, Eran mil los muchachos los que cantaban y caían sobre ellos milas de balas recogiendo su sangre en ascuas. Botas, balas, cuchillos, Ay, por el cuerpo de los caídos, los otros corriendo despavoridos. Y aquí es preciso comparar los poemas, porque además de balas, es necesario ver la constancia de ciertas acciones referentes a la voz, no solamente, por ejemplo, las balas silban, eso ya remita a una acción de la boca, por decir, pero también se menciona a estos sujetos, los jóvenes que cantan, o también cómo reaccionan a partir del accionar de las balas. Surgen las balas, los jóvenes gritan, sangran, y hay una imagen constante de persecución al correr. Y bien, otro fragmento dice, Seguimos caminando, imposible distinguir cuántas balas, cuántos gritos, la dimensión de la guerra inesperada. Estaba borracho de balas o de muerte. Y el último fragmento dice, Y las balas silbando, cortando con su aullido los nombres, haciendo dispersar el bucerío de hayes, gemidos y blasfemias. Y bien, para más, los dos fragmentos restantes harán la misma referencia de lo que yo les menciono. Se posicionan las balas y a partir de ello hay una reacción de los demás sujetos. Surge la sangre, surgen los gritos, surge la persecución. Y bien, ¿cuáles son mis impresiones del análisis? Primeramente, seleccionar un término va a trazar un proceso lógico en la escritura plural del corpus, si es que lo podemos ver así. ¿Esto qué quiere decir? Los textos contienen imágenes poéticas muy similares uno con otro y presentan una construcción estructural retórica muy similar. Por lo anterior, hay estrategias discursivas definidas, un modo de manifestar, de escribir y denunciar el suceso histórico. Por otro lado, con esta suma de poemas, desde la palabra que selecciono, se visualiza un desarrollo narrativo, pues yo insisto en que todo esto tiene una intención testimonial. Desde una mirada polifónica se va a desarrollar una narrativa que describe esta masacre. Además, habrá una intertextualidad del corpus de una palabra con varias ideas, con varias imágenes y demás estructuras poéticas. Estas observaciones me hacen pensar en la existencia de un estilo literario concreto al escribir sobre acontecimientos históricos como el que menciono, y Voyant Tools es una extensión que puede servir para confirmar esta hipótesis. Y bien, como consideraciones finales, Voyant Tools es de gran utilidad como una herramienta de análisis cuantitativo, ya que refuerza la práctica interpretativa de un conjunto extenso de poemas. Bien, esta plataforma posibilita nuevas reflexiones respecto al movimiento estudiantil, a su estudio, claro, y diversos caminos en el análisis formal de la poesía. Debo reconocer que es necesario ver a Voyant como una plataforma que se enfoca en el análisis de contenido y funciona como un método complementario. Para ello, para avanzar, es preciso un enfoque metodológico mixto donde se incluyen los resultados de Voyant con teoría que complementa la interpretación de estos resultados. Más cuando se analiza poesía, que esto implica una dificultad mayor. Por otro lado, ya para terminar, invito a valorar a la poesía más allá de su perspectiva estética, sino también por su carácter público. A través de la poesía, o de lo que podemos ver en esta investigación, hay acción y ejercicio político, una posibilidad para la resistencia, la documentación y la divulgación de la memoria. Y sin más, yo agradezco su atención, espero sus comentarios. De nuevo, felicito a toda esta organización y sin más, gracias de nuevo, les deseo mucha salud en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.